El 50% de los 30 kilómetros de Placagüeya que la Administración Municipal se propone construir en los próximos tres años ya están garantizados. De acuerdo con el mandatario municipal hay comprometimiento de los recursos para avanzar con 15 kilómetros. Actualmente están en ejecución el primer kilómetro y medio en Loma del Ñeque, en el corregimiento Patio Bonito. En licitación Huateque, que son cinco tramos en la cabecera corregimental, vía principal por donde está el colegio, el centro de salud, la plaza y un tramo de la vía que conduce a la vereda El Silencio. También están en licitación los tramos viales en San Anterito, con tres tramos localizados en la cabecera del corregimiento. El alcalde de Ordosgoiti reveló que con el INVIA se aseguraron recursos para la Placagüeya de las Cruces San Felipe, en el corregimiento de Santa Lucía. La vía es al kilómetro 12, donde tenemos dos tramos viales que pasan por el colegio y el centro de salud, así como otros tramos de la vía principal y el acceso a la vereda Chispa Catalina, y la vía hacia el corregimiento Jaraquiel, que también pasa por donde está el colegio y el centro de salud. Entre tanto, con Prosperidad Social se logró la asignación de recursos para pavimentar tramos de la vía hacia la vereda El Corozo, en Patio Bonito, y dos lomas de difícil acceso hacia Buenos Aires y la vía que va de San Anterito hacia la vereda La Poza, en Montería.